El acuerdo alcanzado ante el Partido Popular y Compromís permitirá que en el próximo Pleno se aprueben las bases nuevas de los POIS, con las cuales todos los municipios de Castellón van a poder acceder a estos planes de obras y servicios de la Diputación. Las nuevas bases incluyen a pedanías y a núcleos diseminados de población, por lo tanto aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que quedaban en un principio excluidos de los POIS, gracias a que quedan incluidas sus pedanías y también aquellos que no tienen pedanías, sus núcleos diseminados de población, van a poder verse beneficiados por estos planes de obras y servicios. Si los municipios de más de 20.000 habitantes se acogían al rango superior de ayudas de los planes de obras y servicios, podían recibir hasta 40.000 euros aproximadamente, mientras que ahora aquel municipio que tenga tres pedanías o tres núcleos diseminados podrá recibir 20.000 euros de cada uno de ellos, con lo cual recibirá 60.000 euros. O sea, van a verse más beneficiados económicamente que si estuvieran incluidos en el rango superior de población.